tips para manejar de reversa con remolque de inicio para muchos el hecho de circular marcha atrás conlleva un gran reto y si es complicado en ocasiones cuando estamos enseñándonos a manejar y el vehículo es de grandes dimensiones cuando éste tiene muchos puntos ciegos llega a complicarse cuando no tienes mucha experiencia y si a eso le agregamos un remolque la cosa se vuelve mucho más complicada y ahora pasemos a lo complicado y sustancial de este vídeo manejar de reversa pero con un remolque y les presento a justin a mi cuñado a quien quiero mucho justin mucho gusto gracias bueno justin nos va a dar para este vídeo muchos consejos porque él es un experto en el manejo como ya vieron aquí estamos en su casa de las lanchas porque pues has tenido toda tu vida en el manejo de trailers con tus lanchas entonces eres un experto no experto pero bien vas a ser el teacher justin y nos vamos a ir desde lo más básico paso número uno empieza a hacer el retroceso de manera muy lenta si es necesario demasiado lento para que tengas tiempo de ir volteando los espejos retrovisores y corroborando que vas en la dirección adecuada paso número dos debes de voltear tu mirada hacia atrás o es únicamente necesario ver por los espejos a mí me gustan ambas tienen pros y contras cada una de estas técnicas yo soy de la idea de que comiencen mirando los espejos para que tengan la vista periférica completa sin ningún punto ciego del vehículo recuerden su vista debe de ir retrovisores laterales el central y si tienen cámara de reversa también apóyense con él so when you hook up the trailer you're going to use your backup camera to align the hitch once you hook up your trailer you want to rely purely on your mirrors and turning your head to make sure and not looking at your your backup camera so always look at your your mirrors turn your head and that's basically it paso número tres en donde poner la mano las manos arriba o abajo o es igual en donde esté aquí hay una técnica con el experto el posicionar la mano abajo del volante so when you do a trailer and you're backing up a lot of people tend to grab on the top of the wheel it's a lot easier if you grab on the bottom of the wheel and if you want to turn right you just turn the wheel right and if you want to turn left you turn it left if you do it on the top of the wheel it's opposite and it's a little bit more confusing so always grab the wheel on the bottom when i first started i learned on the bottom of the wheel because it's the easiest way to do it as you get more comfortable you can start grabbing it up here but i highly encourage everyone when you first start to grab the wheel on the bottom pero esta técnica únicamente funciona en los 180 grados por abajo del volante de aquí aquí si ustedes optan por mirar los sus espejos manteniendo su mirada siempre al frente considero yo que no lleva mucha importancia en donde pongan sus manos las pueden poner 3 9 10 10 pero si los movimientos que hagan deben ser muy cautos y muy calculados the smaller the trailer the more difficult it is to back up because it's a single axle so when you turn it turns very fast it's a lot easier if you use a longer trailer with a double axle bien pues vamos a tratar de colocar el remolque el vehículo en los límites que pusimos aquí en el garage Teacher Justin Yes Buenas tardes Hola buenas tardes Justin vamos a ver vamos a ver si me acuerdo hace más de 30 años que no hago esto muy despacio muy despacio muy despacio allá vamos ok si quieres poner tus manos abajo abajo mejor muy bien muy bien casi ok 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 bien 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 recordé recordé 30 años atrás si cuando nos con los coches de carreras si muy bien mi amigo gracias profesor Justin hay que hacerlo como dice Justin muy despacio muy suave los movimientos pero bueno el remolque quedó en la posición que tenía que quedar ahora sí ya es fácil desengancharlo y bueno pues ya vieron ustedes tiene que ser todo muy suave y al contrario el giro del volante de donde quieres que vaya el trailer another tip that I would suggest is a lot of people tend to try to turn the wheel very fast you want to turn the wheel very slow small corrections para alguien que no tiene que tenga experiencia si es muy difícil el que tu cerebro de momento a la primera entienda que los giros son totalmente inversos si tú quieres que el remolque vaya hacia la izquierda tienes que girar tu volante hacia la derecha pero de manera muy suave y cautelosa y siempre con la marcha lenta para que vayas viendo cuánto gira tu remolque debo confesarles debo confesarles que esto hace muchos años y me estoy acordando como 33 años que no lo hacía conduje con remolque algunos años 5 o 6 años con remolque cada fin de semana las carreras creo que lo hacía bien pero hacía 36 años que no lo practicaba y como les digo fue a la primera lo pude haber hecho mejor si primero las recomendaciones básicas para conducir con un remolque no es únicamente enganchar el remolque a nuestra camioneta e iniciar tu marcha primera consideración la velocidad al tener un peso extra cargando nuestro de nuestro auto hay que tener muy en cuenta la velocidad en muchos lugares está restringido la velocidad restringida hasta 90 kilómetros por hora con respecto a la carga que estamos llevando pero esto varía en cada país es diferente y todo esto repercute en que entre mayor peso traigamos nos va a repercutir en mayor distancia de frenado con respecto a lo que normalmente estamos acostumbrados a frenar con nuestro vehículo así que la distancia con respecto al auto que les precede procuren de que sea mayor a la normal previo a emprender su marcha no se olviden de revisar bien la presión de sus neumáticos lo pueden revisar en el manual de la camioneta o del auto que van a conducir y también recuerden que su vehículo con el que van a remolcar el trailer el remolque esté en la capacidad de jalar ese peso que no exceda esto es importante en la sección de peso máximo o carga máxima verán cuánto puede su vehículo remolcar los giros deben de ser amplios para dar la posibilidad a que la parte trasera del remolque pueda dar ese giro correctamente y porque les comento de los giros amplios si lo hacemos como normalmente estamos acostumbrados la llanta del remolque la rueda del remolque trasera va a pegar en las banquetas solamente hay que considerar que traemos un vehículo con 5, 6, 7 o hasta más metros de largo y esto es muy importante considerar el espacio que nos va a dar esto esta mayor distancia ya sea en un giro en un rebase en la carretera para poder ingresar no con tu vehículo sino con el extra que traes ahora si ya sabemos lo básico para conducir un remolque con prudencia y con seguridad y quiero agradecer muchísimo y como ya les dije lo quiero mucho a mi cuñado Justin tiene mucha experiencia en el tema porque bueno desde niño ha estado aquí en Estados Unidos él maneja mucho las lanchas y los remolques y bueno del tema que le pregunte sabemos es una persona muy culta él se dedica a ese empresario aquí tiene algunas clínicas aquí en Nueva York y bueno pues no se dedica a esto y amablemente nos prestó sus vehículos y su intervención aquí en el canal para con todos ustedes darles una explicación realmente de una persona que conoce del tema así que con esto llegamos al final y muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad Velocidad Total y por estar con nosotros aquí en este viaje también muchas gracias y bueno con esto llegamos al final nos vemos en el próximo video mi nombre es Alejandro Torres gracias nos vemos en el próximo video mi nombre es chau chau chau